¿Estás vivo? Andy, ¿estás vivo? Andy, ¿estás vivo? Era para probar, Robert ¿Habéis visto? No, Robert canta la primera Bien Izquierda mía, Javi Por izquierda, Javi Paso Paso, paso De atrás De atrás, de atrás, de atrás De atrás, vigila de atrás Por todo El andado de arriba El andado de arriba Ok, diagonal Aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Entramos, Javi Andy, cuidaos de izquierda El andado de arriba El andado de arriba El andado de arriba Están jamás Pelecciones El andado de arriba Si no hay El andado del El yado de arriba Andy sigue vivo Andy estás vivo Andy se me cayó la granada de ti Andy se me cayó la granada Granada dentro muerto todo Granada No he apetado Uff que voy a mover esto que toque 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 Yo también ¿Lo has ventilado Robert? No Uno para aquí Vamos todos por la izquierda Dale dale aquí 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 Ya está muerto Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda I'm just telling you to fight Beбу boom But it's not where it seems Man, it's hard to be seen So everybody wants to be Yeah, y'all want a ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got What you bring How you fight in the ring ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, madre! ¡No te voy a disparar, bonito! ¡Bien! ¡Me voy yo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Me voy yo! ¡No le voy a disparar tanto en la cara, pobrecita!